de la ciudad de Buenos Aires, pero que ahora tiene un panorama completamente distinto al de antes de la pandemia. Así es, Santi. Hola, Alan. Hola, Alan. Muy buenas tardes, y aquí estamos. Muy bien, en la calle Florida, una de las zonas emblemáticas en términos comerciales de la ciudad, como decía Santi recién, pero también hay que decirlo, una de las más castigadas en el marco de la pandemia, porque este tipo de lugares, centros comerciales a cielo abierto, funciona, por un lado, con los oficinistas que venían a trabajar al microcentro. Pero, por otra parte, también vivían del turismo. Todas estas variables, lamentablemente, les jugaron en contra en el marco de la pandemia, y la consecuencia es esta. Locales con las persianas bajas. Hay espacio para caminar, algo que tal vez, en otro momento, ya directamente, era bastante complicado. Luego, vamos a ir caminando, y les voy a ir contando que hubo un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que indica que en el último bimestre, de mayo-junio, comparándolo con el periodo previo al inicio de las restricciones en el marco de la pandemia el año pasado, se registró una llamativa alza en la cantidad de locales que están inactivos. Esto es, en venta o en alquiler. Vacíos, sin funcionar. Perciana baja. Exactamente, como este caso que tiene un cartel de alquiler. Puntualmente, este informe de la CAC indica que aumentó un 85% la cantidad de locales inactivos en lugares como este, en Florida, en la avenida Córdoba, Pueyrredón, Cabildo, e inclusive en la avenida Avellaneda. Y de esta manera, bueno, se da el panorama desalentador, desalentador, porque detrás de cada persiana baja hay también alguien que se quedó sin trabajo. Entonces, bueno, el impacto de la pandemia, las restricciones, realmente se hace sentir en lugares como este. Bueno, que se quedó sin trabajo, que también entendió la modalidad de venta online, que es lo que realmente salvó a la mayor parte de los comerciantes. Tuvieron que hacerse amigos de esa nueva modalidad también. Es así, es adaptarse e intentar sobrevivir. Muchos intentaron establecer una tienda electrónica, muchos no contaban con eso, y de pronto encontraron que algo de ingresos pudieron rescatar y sostener por lo menos el pago de sueldos, ni hablar de los impuestos o los alquileres. Pero en otros casos, lamentablemente, no pudieron implementar eso correctamente, o no tuvieron la demanda que esperaban y los costos no daban, los números no cerraban, y pasaban consecuencias como esta. Fíjate, acá se acuerdan de Falabella. Una tienda muy grande. Este es uno de los locales que tenía Falabella aquí en Florida. Acá comprábamos las cosas del hogar, por ejemplo. Cerrado, los portones cerrados, y este local no fue nuevamente ocupado. Es uno de los muchos ejemplos de tiendas. Y es un local enorme, en sí. Eso te voy a decir. Sí, sí, sí. Y a ver, Alan, contanos los locales que por el momento subsisten. ¿Son de qué rubros? Digo, indumentaria, zapatos, gastronomía. Contanos eso. Bueno, muchos gastronómicos quedaron en el camino, lamentablemente, y de eso vemos mucho aquí en la zona del microcentro. Después que tenemos, hay muchas tiendas de auriculares, accesorios para el celular, que en general vemos que han sobrevivido. Los que realmente les fue bastante mal, no tienen casi movimiento, son las tiendas dedicadas al turismo. Acá tenemos una tienda de souvenirs. Sí, claro. Se llevó hacia el adornito de la ciudad de Buenos Aires. Sin turistas que vengan. El mate de reforma. Claro, eso es más para los turistas, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero está abierto, por lo menos está abierto. Sí, Alan, continúa. Mirá, acá tenemos un hostel. Sí. Acá tenemos un hostel. ¿De qué vive? Lógicamente, el turismo cerrado. Y así vamos a seguir caminando. Estamos recorriéndolo en vivo. Sí. Y van a ver ustedes, bueno, el panorama, ¿sí? Con muchos locales que están cerrados, otros que están todavía abiertos, pero con mínimo movimiento. Y fíjense todo el espacio que hay para caminar acá en la peatonal Florida. Claro, que en otro momento ibas haciendo slalom, como en el esquí, viste, que vas para un lado, para el otro, para el otro, porque no podías caminar la gente que había. Alan, ¿se podrá hablar con algún comerciante que esté atendiendo como para saber, a ver, bueno, cómo están subsistiendo, ¿no? ¿Cuánta gente entra por día? Si tenés la posibilidad, sería interesante, aunque sea dos o tres preguntitas, algún comerciante que puede subsistir todavía ahí en calle Florida. Bueno, vamos a ver si podemos acceder a alguno de los locales. Tranquilo, vamos a manejarlo ahí. Ahí estamos viendo el local de indumentaria. Otra, mirá, rebaja. Claro, rebaja, tres por uno. Buenas tardes, estamos en vivo en Canal 26. ¿Podemos pasar un momentito? Ahí nos dice que no. Pero bueno, si quieren para otra salida, tratamos de organizarlo. Dale, dale. Porque encima no tenemos la caña como para poder establecer el protocolo también. No hay problema. Pero bueno, el panorama que están viendo ustedes creo que es bastante claro en este sentido. No había mucha gente, ¿viste? No, no, es que falta, o sea, si bien algo de gente vemos que hay en la calle Florida, nada que ver con lo que era antes de la pandemia, ¿no? Alan, hacemos lo siguiente, volvemos en un ratito, así también vemos la posibilidad de hablar con algún comerciante que nos cuente cómo se hace, ¿no? Con tan poco flujo de gente, comparado con otras épocas, bueno, para poder mantener el local abierto. Alan, volvemos en un rato. Claro, sí, los gastos fijos, muy caros. Muy bien. Gracias, Alan. Hasta luego.